La vida Como loma del creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Ay, la vida Tan alegre y divertida Con amor y compartirla Como loma del creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Muy poco salgo A divertirme en las barradas No me provoca Tómame un trago de ron Y a mis amigos Con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen Que soy un tonto llero Pero es que no se imagina Corazón Que tengo el alma perdida Sin tu amor Pero es que no se imagina Corazón Que tengo el alma perdida Sin tu amor Oye, Robertico Bielón Y mi compadre James Tal para cual No puede vivir uno sin el otro Ellos hay que abrigo Pero se quiere Salúdame a tu sobrino Ay, Bajucucci Ay, Bajucucci Ay, Bajucucci Ay Tanto odita que es vivir Con amor y compartirla Como un hombre de que ador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Como él mismo decía Como él mismo decía Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esta es la música que le gusta a mi compadre José Alfredo Génez Con futuro senador Joda, que cuñaza esta, man Ay, la vida Tan bonita que es vivirla Con amor y compartirla Como lo manda el creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Un aplauso, por favor Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Muy poco salgo a divertirme en las barrandas No me provoca, tómame un trago de ron Y a mis amigos con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen que soy un tonto Como lo manda el creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Y tú me la estás quitando Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Y tú me la estás quitando Señor, me la estás quitando Esta canción no es fácil cantarla No es fácil Y felicito a los villalobos Porque los villalobos tienen inteligencia para todo Gente inteligente, vea Desde que se murió Diomedes Fueron días de mucho trago Y uno repetía esa canción Y la repetía y la repetía Además que Diomedes Cantó esa canción Con un sentimiento Como si ya Se estuviera despidiendo Es algo Algo extraño Que tiene esa canción Y cantarla No es fácil Tiene uno algo Y aparte de que La letra Tiene magia No es fácil cantar la canción Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin razón Siempre me lastima Porque siempre me reclima Muy poco salgo a divertirme en las parrandas No me provoca Tómame un trago de ron Y hasta mi amigo Con frecuencia me reclama Y hasta me dicen Que soy un tonto llorón Pero es que no se imagina Corazón Que tengo el alma perdida Sin tu amor Y ahora tú me estás matando De dolor Con tanto depresión Y tanto desamor Ay, mi vida Tan bonita que es vivirla Con amor y compartirla Como lo manda el creador Y tú me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin tu amor Ay, tu me la estás quitando Corazón Y tú me la estás quitando Sin tu amor Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias